Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comenzar el capítulo número final, bueno, capítulo final de CopCraft, y puede haber que habrí puesto primero, pero bueno, en fin, primero me puse CopCraft y ya, ahí se quedó. En fin, ¿qué pasó en el último capítulo? Pues el último capítulo, pues no me acuerdo, ha pasado tanto, he visto que ya no me acuerdo. Vale, ya me acuerdo, el periodista era amigo de que estaba siendo amenazado y todo, bueno, amenazado no, sino que sus cosas como están siendo muy infiltradas, tenían la raya y todo, no dejaban respirar, en fin, se puso nervioso y tal. Y después aparece la policía, descubre que es culpa de ese gato, y la policía no aparece, aparece el FBI, y el FBI, pues, uno era normal y otros eran clonados por quién, por Celada, o que cuando los encierran, los meten en esto, ven que es Celada, el que está ahí. Y ahí acaba el capítulo en plan de, what the fuck, Celada, ¿en serio? Me quedé con el culo roto, en ese momento, uy, me quedé con el culo roto y dije, ¿cómo? A ver, sabíamos que no había muerto, ¿vale? Una vez cuando cayó en el capítulo 4 o 5, ya no me acuerdo en qué capítulo era, 3 o 4, vimos que Celada no había muerto, ¿vale? Ya en ese momento dijimos, este men no está muerto ni en sueños. Así, a primera, dijimos, no está muerto este hombre, no está muerto, bueno, en fin. El capítulo 9 o 12 se va a llamar Dos mundos, Dos justicias. Vale, aquí en la descripción. Perdón. El propósito de Celada se revela, Tirana escuchó la razón. ¿Cuál será el propósito de Celada? En fin, aquí está volviendo aquí a Celada, contándole su obra, bueno, su plan a Tirana y a Kay. Y claro, Kay está cabreado, pero Tirana le quiere partir lo que viene siendo el cuello, así que claro, ahora mismo, Kay se le ve más cabreado aún aquí, cabreadísimo, aunque parece que, no sé, aquí no sé si es una rara de animación, pero es que han pegado un pollo de hace donde ha trontado a Kay. Mira, Tirana aquí sigue aquí, no sé si parece que está, sí, parece que está ya ofensiva, porque parece que es un ropa de combate. ¿Veis? Sí, está siendo torturada. Bueno, aquí estamos viendo aquí a Kay que está siendo torturadísimo, y imagino que lo va a enviar la policía y todo. Lo más seguro. Y aquí Tirana la mejor sorprendida, no ni asustada, ni risiciano, sorprendida. Tiene cara de what? Te acaba frivando. En fin, Ya veremos qué sucede en el último capítulo Porque pinta que va a acabar aquí Puede que ya acabe Que muera Que muera ya celada Lo más seguro en este capítulo Pero ya veremos Tiene pinta De que va a ser muy Muy tenso el capítulo En plan de Aquí Yo creo que va a estar lleno de acción Desde el primer momento Desde el secuestro, que no va a emitir el secuestro Va a estar de acción Y que decía Copco Pues no estaba mal Empezamos con un caso de desviación Y que va a ser el compañero Este quiere vengarle Y nada, así ha sido Y después ha pasado A otras tramas Y ya Pero en fin Quisando que se ha ido del asunto principal Se ha ido un poco en las ramas secundarias Está muy bien Algunas cositas de animación Está un poquito mal No sé si hay que decirlo En algunas partes Que se ha visto Por ejemplo en el capítulo 10 o 9 Creo que era Pero por lo demás Ha estado bien el anime Ha estado bien Gracioso Ha tenido sus toques De De romance De romance Sus toques suspenses Por ejemplo Tiran se convirtió en gato Eso dio un poco de miedo En plan Bueno Te cagaste en miedo Diciendo Hostia Tiran a no Bueno Agapado se rompió En fin Hay muchas Muchas cosas Que yo diría Que están bastante bien Este anime Tiene buen Buen trauma Y todo Así que nada más Yo aquí lo dejo Vale Hasta la próxima Hasta la próxima